Y a mi me gusta la barranda Y a mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto Y a mi me gusta la barranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y el que no cante que se vaya a dormir de una vez Yo soy un querido Pobre muy sincero con el corazón Me gusta la barra Me gusta la barra Me gusta la barra Soy aventurero con el corazón A mi me gustan las mujeres A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Y yo no le corro a nadie Nunca olvido a nadie Yo soy el hombre Y a mi me gustan las mujeres Me gusta la barra Y yo no le corro a nadie Y yo no le corro a nadie y darle gusto a mis placeres y a mí me... A mí me gustan las mujeres escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Muchas gracias mi gente, Dios los bendiga Cali ¡Gracias!